Hola mis cuervitos hermosos, hoy por hoy nos cubre el elemento tierra, por ende tenemos signos de oro, está asociado el signo de capricornio y representa el éxito social y económico, hombre maduro con poder, rico, moreno, buena posición económica y social, puede ser tu pareja o la persona de tus sueños, ¿qué significa el oro en tu triada? Los significados positivos de las cartas de oro incluyen la manifestación física de las cosas, la disciplina, el logro, la eficiencia y la prosperidad, los aspectos negativos incluyen posesividad, codicia e indulgencia, cosas que debemos de evitar mis cuervis, el caballero de pentáculo nos dice que nos trae el sentido de la justicia y el orgullo de ser quien eres, entras en una faceta de perfeccionamiento, esto está muy ligado a todas tus actitudes, tú quieres necesitas la perfección en tu trabajo, en la educación propia y la de tus seres queridos, en la vida de pareja y en romanticismo, pero no exagerece. En lo que respecta al amor este caballero apunta la responsabilidad y el deber que forma parte de cualquier relación de amor, el amor no es todo vino y rosa mi cuervis, el verdadero amor es la voluntad de trabajar juntos para conseguir cosas a través de los momentos difíciles para trabajar en la relación, que también estás tú cumpliendo con tus responsabilidades, es una carta positiva, si hay voluntad de constricción de ir hacia adelante juntos con objetivos comunes, mucho ojo en no caer en la rutina, busca tu signo oculto, es tu pareja karmática o una persona muy importante en tu vida, seguimos con el de oros, los oros nos proponen aprender a conectar con el dinero y con los dones que todos poseemos para poder materializar y superar a la tendencia de obsesionarse por tener mucho o el miedo a no tener, solo toma el dinero como una herramienta para generar proyectos de vida, nos habla de algo con lo que ya contamos, una oportunidad que se sustenta en una base que ya poseíamos o conocíamos, pues si observamos la mano que porta el pentáculo, esta viene de la izquierda del pasado, de aquello que ya conocemos, aunque puede ser que lo hayamos olvidado o ignorado, esta carta en sí es el símbolo de la prosperidad, la riqueza material y la abundancia, la moneda es un signo de buena suerte y una buena oportunidad para ganar más dinero, wow que semana mi cuervis, en la base de la baraja tenemos el 7 de copas, representa la movilidad y el dinamismo, la rapidez en general, también es el trabajo y el éxito, así como la disciplina y la capacidad para dominar las situaciones y las emociones, perfecto, yes, repito, nos cubre el elemento tierra, tauro, virgo, capri y busca el signo oculto. Por último tenemos al rey de copas, las copas se refieren a la experiencia de vida que están directamente relacionadas con el amor y los sentimientos, esta carta nos ayudan a entender mejor nuestras emociones y a descubrir cómo pueden afectar nuestras decisiones, alguna de las cartas de las copas también nos recuerda, la importancia de buscar conexiones buenas profundas con los demás, su significado es el de encontrar el equilibrio entre la razón y el corazón, esta carta sugiere que la persona debe de buscar la armonía tanto en el interior como en su entorno, excelente triada mis cuervitos, aprovecha la semana, cumple con tus metas y no descuides al amor, que es el motor del universo bendito, bye bye un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.